Señores, la ONU ha dicho recientemente, le ha arengado a República Dominicana que detenga esas deportaciones forzosas a países tan poco seguros como Haití. Cuando habla de ese tipo de cosas, de ilegales, extranjeros, en países más favorecidos respecto del que ellos emigran, ¿no? De donde salen. Pues se refieren de inmediato a República Dominicana y el tema haitiano. Nos están diciendo, entre otras cosas, que del mes de febrero, que ellos cifraron y analizaron 9.000 casos de haitianos deportados desde diferentes naciones del área, del Caribe, y que el 95% de esos casos, de esas deportaciones que ellos consideran forzosas, pues proviene de República Dominicana. De inmediato yo te podría decir que yo no estoy de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Usted no tiene que estar metiéndose en el tema de la política migratoria de República Dominicana. Y más un país que, señores, si vamos al ritmo en que está continuando este tema de esta invasión silente por el hambre, por la necesidad, que yo reconozco que si fuera haitiano haría lo mismo, yo no me voy a dejar morir de hambre. Y si tengo que tirarme, tengo que cruzar el masacre como sea, o me voy por los otros montes, por las otras partes donde no hay mucha seguridad fronteriza dominicana, pues también lo haría. Ahora bien, en República Dominicana corre el peligro, inclusive en 10 años, de desaparecer. Así como usted lo oye, corremos en 10 o 15 años el riesgo de tener una mayor población haitiana en nuestro país. Y la verdad que infraestructuralmente, en todo sentido, no estamos preparados para eso. Pero bueno, a mente de mis consideraciones, a mí lo que me preocupa, Mario Herrera, es la posición, yo iba a decir ambigua, pero ni siquiera ambigua, la posición pusilánime ante la comunidad internacional, pero frente a nosotros, engañosa, porque se venden de poderosos, de nuestro gobierno. El presidente Luis Sabinader ha dicho en muchísimas ocasiones, en el escenario de la ONU, estás harto de decir que bueno, que nosotros no podemos, que nos podemos cargar el tema de Haití solo. Y eso ha generado muchos vítores, y mucha gente piensa que de verdad nuestro gobierno está trabajando para ello. Pero tú, en las acciones, te vas dando cuenta que el gobierno le está haciendo el coro a Estados Unidos y a la ONU, le hace el coro. Mira lo más reciente, vamos a tomar un dato, lo más reciente con el caso del corredor humanitario, el corredor aéreo, para llevar ayuda hacia Haití. ¿Qué dice la ONU? Supuestamente, sin consultar al gobierno dominicano, dice, fue como miércoles o jueves de la semana pasada, que van a llevar ayuda a Haití y que República Dominicana servirá de corredor aéreo. ¿Anunciaron eso, Mario? Anunciaron primero que República Dominicana. ¿Qué dice Homero Figueroa? Que eso no se había consultado con República Dominicana. Pero luego... ¿Cómo así? ¿Y la ONU tomó la decisión del país sin consultar? Pero luego tú te vas dando cuenta que sí, que fue avisada República... Porque yo... Oye, óyeme una cosa. No fue que fue consultada. Es que fue avisada República Dominicana de lo que se va a hacer. Eso es lo que está pasando. Y tú, cuando ves esto, lo vas amarrando con aquella vez, Darío Henry, que quería venir a República Dominicana y que no solamente que quería venir, sino que el nuevo Gerald destapa por allá que sí, que fue hablado con las autoridades dominicanas diplomáticas, que fue negociado y que fue a última hora que esto, nosotros nos echamos para atrás y no tuvimos el valor ni siquiera de decir no, miren, señores, nosotros negociamos eso y nos echamos para atrás. No, no. Ocultan la cosa, Mario. Ocultan la información y otras instituciones como la Junta de Aviación Civil se quieren abrogar la vaina de que devolvimos a Ariel Henry. No, habría que ver si fue que se echaron para atrás y no realmente si fue una decisión también de la ONU y ellos aprovecharon eso para dar su acuerdo. Que fue una decisión de Ariel Henry. Entonces, la verdad, señores, que nuevamente estamos viendo que nuestro gobierno no nos está ayudando con el tema haitiano y ni siquiera está siendo fuerte con el tema de la migración que es respetando los derechos de nuestros hermanos ciudadanos haitianos. Hay que ser recio ahora. Hay que ser recio porque son tiempos difíciles. Mira, Edwin, mira. Tú sabes que el hecho de que tengan que hacer un corredor aéreo, ¿verdad? Que no está mal para ayudar a Haití. La pregunta mía es ¿por qué tiene que ser dominicana el almacén de las ayudas que van a llegar a Haití? ¿Por qué? Porque somos fronteras con Haití. Eso tiene sentido. Es todo lo contrario. Porque el tema de la posición que dificulta dominicana Haití ya los inconvenientes dominico-haitianos que hay y per se porque al hacer fronteras con Haití cualquier situación que pase en Haití repercute en dominicana y toda esa migración masiva es para dominicana que va a venir. Y si usted abre un corredor desde dominicana lo que va a hacer es impulsarse a perder el control de esa migración masiva. Y yo le voy a decir algo y voy a poner ejemplos. Tú sabes quién es Ron DeSantis. Ron DeSantis es el gobernador de Florida. Y tú sabes lo que hizo Ron DeSantis automáticamente se enteró de las dificultades y del derrotero de la situación de Haití. Dobló la seguridad de su frontera por la migración masiva de haitianos hacia la Florida. Entonces ¿cuál es la acción que está tomando Estados Unidos en los estados más cercanos más próximos a la isla donde pueden llegar Miami, Florida los haitianos? Doblar su seguridad para que no entren. Oye las acciones. Mientras a nosotros nos piden no, no deporten. Acepten a todos los haitianos que vayan. Ellos cierran su frontera para que no entren. Entonces es una doble moral y un descaro que usted venga a través de las Naciones Unidas pediendo no, dominicanas que no deporten masivamente, que acepten que sean humanitarios que respeten los derechos humanos mientras el resto de países de la ONU se preparan para cerrar su frontera para que no crucen los haitianos. Oye la estrategia. No, no, espérate. Va a haber un problema en Haití. Eso es que pacificaron. Vamos a invadirlo. Va a salir la migración masiva. Cerremos nuestra frontera. ¿Para qué? Para que nada más crucen para Dominicana. Y a Dominicana le decimos mírenme, no lo deporten, recibanlo. Coño, ¿por qué ellos no proponen a Estados Unidos hacer precisamente desde Florida el corredor aéreo? Porque es aéreo, hagan un test más cerca ahí. O sea, logísticamente es más conveniente para Estados Unidos y para la ONU crear almacénse de Estados Unidos en la Florida, en Florida y que crucen todo para Haití en aviones para que no salva un desvalor y se racione de manera más efectiva. no en Dominicana. Ah, ¿qué tiene que ser en el Caribe? Háganlo de Puerto Rico, un avión de menos de 30 minutos. ¿Por qué tiene que ser de Dominicana? Que eso nos va a crear conflictos a nosotros. Yo te voy a explicar algo. Aquí la frontera y el comercio dominico haitiano, que Haití es el segundo socio comercial más importante de Dominicana, si se abre un corredor con un almacén de este lado se va a ver afectada, se va a ver afectado el comercio dominico haitiano. Porque... Sobre todo el medio y el minorista. Pero claro, totalmente, y se arma un caos. Entonces, nos estaremos abrogando Dominicana un problema más aparte del que ya tenemos de tener a Haití como vecinos, cercanos. Se supone que lo que tienen que hacer las Naciones Unidas, los países de Naciones Unidas, que no hacen frontera con Haití, que Dominicana ya tiene el problema haitiano arriba, es suavizarnos el impacto, no dirigirnoslo. O sea, ¿cómo usted apoya la pacificación en Haití? Apoyando Dominicana. ¿Van a hacer un corredor aéreo? Vamos a hacerlo en Florida. Vamos a hacerlo en Puerto Rico. ¿Por qué tiene que ser Dominicana? Si ya Dominicana tiene medio problema arriba. Porque ¿para dónde van a coger como tú bien dices los haitianos cuando se arma una guerra civil allá? En medio de la pacificación. Es para Dominicana que van a coger y ya Estados Unidos está preparando como por ejemplo hizo de aquí para que si una décima parte ostenta cruzar hacia Estados Unidos en lugar de Dominicana no puedan y él dobló la seguridad en la frontera y cerró la frontera para que no se metan para allá los haitianos ilegales. Y mientras hacen eso nos piden a nosotros que no deportemos. Que respetemos los derechos humanos mientras ellos no lo hacen. O sea es un descaro entonces yo aquí hago mi mi llamado de atención mi crítica más mordaz evidentemente al gobierno. Yo había dicho que Homero Figueroa le quedaba poco ahí en comunicación y esto es una prueba de eso. Porque esa declaración de Homero no o sea no puede ser un nuevo no puede ser un error tiene que tiene que responder a una supuesta estrategia de seguir mintiéndole al pueblo dominicano y engañándonos para para adormecernos una especie de anestesia para cuando veamos que todo pasa pero ¿qué pasó? ya pasó y no podamos recriminar eso con tiempo. ¿cómo tú vas a decir que en la Revolución Dominicana se va a convertir en un almacén en un centro de acopio de las ayudas a Haití ¿verdad? y que no que nosotros no entramos de eso que eso se decidió por allá que no se dijo o sea Dominicana no participa en las conversaciones o sea en el problema haitiano Dominicana que hace frontera con el país vecino no se entera no participa pero peor aún en la decisión que se toman que incluyen al país Dominicana no se entera y nosotros vamos a creer esa vaina pero recuerda que al presidente le preguntaron de unos guardias gringos que estaban en la frontera y él dijo que no tenía conocimiento de eso no, ni que iba a preguntar ni que iba a preguntar tenemos información y no interesa eso y no vamos a preguntar y aquí nadie es indigna porque yo recuerdo que hace cuatro años la población dominicana estaba indignada por presuntos actos que pudieran derivar en situaciones autoritarias o dictatoriales no, esa forma de fulano pudiera ser que se convierta en un dictador o un gobierno autoritario o que nos pongan cosas a la mala no, ahora no lo meten en frío y todo el mundo está tranquilo y tú quieres que te diga algo esto este tema es preocupante oye porque entre otras cosas además de lo o sea para grabar más aún más el tema es que la ONU también la semana pasada Mario y eso trascendió sobre todo en medios de comunicación digamos de los de los fiables de los fiables entre comillas que entre otras cosas dijo que el tema de Haití dio a entender que la solución al tema haitiano estaba realmente en Haití y de ello habló de su clase política pero también de su clase empresarial y la ONU ahí le dio un fuetazo a República Dominicana tú sabes por qué Mario porque el único empresario multimillonario que por cierto está sancionado por Estados Unidos no tiene permitida la entrada ni a Estados Unidos ni a ni a Canadá es el señor Biggio creo que es Donald Donald Biggio creo que se llama entonces ese señor como bien sabemos tiene muchos negocios en República Dominicana tiene inclusive gente de confianza en puestos importantes del gobierno y estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo una clase empresarial haitiana se beneficia de este desastre se ha beneficiado de este desastre Gilberville perdón Gilberville exacto porque así se llama sus empresas que tiene aquí la Texaco la bomba GB Group está ahí en la Lincoln las oficinas me parece todavía el punto es que este señor estimados estimados espectadores tiene una gran relación comercial con este gobierno y de alguna manera cuando te dicen ese tipo de cosas en la ONU y llama la atención sobre el tema del empresariado que tiene responsabilidad de ello nos sigue salpicando porque ellos están muy claros de que la clase la clase millonaria más perfumada y más selecta haitiana tiene residencia en nuestro país hace mucho tiempo hace muchísimo tiempo porque si bien es cierto que deportamos y no nos conviene esa migración indiscriminada de ciudadanos haitianos a República Dominicana también es cierto que no le ponemos la mano al haitiano que viene con cuarto ni preguntamos ni nada no pero eso óyeme imagínate eso estamos hablando de empresarios haitianos y los dominicanos o sea estamos hablando que todo lo que está pasando aquí con el tema dominico haitiano que el principal responsable del desbordamiento que hay en la República Dominicana fuera de la complicidad de los funcionarios públicos y de los militares que se venden que tienen su corrupción fuera de eso es la clase empresarial dominicana claro que sí entonces que también se presta esta vaina y es responsable de este gran asunto responsable sí directa directa cómplice por omisión de lo que está pasando aquí claro calladitos así y el gobierno dándole cancha abierta a que la ONU y Estados Unidos haga lo que se le venga en gana con el tema haitiano a costa de la República Dominicana y el gobierno así mira ah bien gracias o sea le informan eso es como cuando yo yo tengo un hijo pequeño y en mi casa a mi hijo y le digo mira te voy a llevar pizza para que cene ah está bien yo le aviso yo no le pregunto lo que quiere no te voy a llevar pizza hoy ah mira no tú vas a comer pan hoy y el chile porque está en mi casa esa casa es mía eso yo que lo mandé con hijo mío entonces dominicana es hija de Estados Unidos verdad y nosotros estamos genuflexos a lo que está haciendo la ONU y Estados Unidos con relación al tema haitiano y es tan descarado tan descarado que aquí ni siquiera se dosifica miren nosotros vamos a actuar de esta manera para apoyarnos no 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 avisan y estamos tan calloloqueando que sale por un lado el boceto de la presidencia diciendo que no que no sabemos de eso y después la ONU no no si nosotros avisamos y vamos para allá o sea en el caso dominico haitiano que tiene que hacer la república americana no escuchen lo que diga la autoridad dominicana vamos a ver lo que dice la ONU porque lo que dice la ONU eso es lo que está pasando así mismo es o sea aquí no tenemos ni voz ni voto mucho menos voto en el tema haitiano y en lo que va a acontecer ahora pero si si vamos a tener que pagar si no la mitad verdad por lo menos el 80% de los platos rotos de la situación haitiana señores esta es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo comentar sobre todo que es muy importante para nosotros y eso nos permite seguir creciendo ya somos 21 mil poco más de 21 mil suscriptores en esta extensa comunidad de la quinta pata b för esta la 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 ¡Gracias!